Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos El tema más esperado por todos Roger King Hipnotizados junto a la China Wow, me muero, afortunada la China, eh Sabes cómo me llamo y de dónde vengo Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo No, man, no, no, no pudo con esto ahí Fantino creo que es, sí Chicos, soy muy mala con los nombres, mil perdones Cuando todos decían que se había casado escondidas yo dije Perdón Antes te lo robo, China, no, mentira No, no, no Que amo a esta pareja, amo a los dos Sinceramente Sé que ya has escuchado Lo que comentan Que ninguna De mis relaciones He sido neta Hipnotos de lujos Tenemos, por favor, es que sí A ver, si vamos a hacer una boda fake Hagámosla bien, habrán dicho Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Para ver Para ver, esa era una de la hija de la china No me acuerdo el nombre Bueno, perdón, chicos Ven que soy mala con los nombres Se les vino la tormenta Y a ver qué pasará Con esta boda Y después de tanto calor Vieron que tenía que ver Todos los invitados ahí Corriendo para Liberarse de esa tormenta Ahí la tarjeta de los invitados Tira Por favor Les juro que es increíble La letra, el ritmo Los dos ¿Cantarán juntos? O... Mitimiti La mejor de todas Ya no quiero que estés sola Nuestro amor Nunca pasa de moda No, no, no Es que no puedo con este tipo Chicos, mil perdones Que son hermosos Eh... A ver, o sea La china la sigo desde... Floricidinta Casi Ángeles Y que... Wow Es que cómo no te va a tener hipnotizado Un chico así, chicos No tenía que decir un perdón eso La china se ganó la lotería, eh Liberé la zona Y de mi corazón Sola ladrona Es que tú tienes una carita de ángela Y muchas pero no te iguales nada Yeah, yeah, yeah No, mira, mira esa mía Por favor, justo lo frene ahí Es una letra muy hermosa ¿Dónde están todos? Es la pregunta, ¿no? La noche se preta pa' que me baile Y quiero leer tu cuerpo en braille Yeah, yeah, yeah Y, y Me paso pensando en ti Y en lo que dicen de mí Déjalo que hablen Que yo te tengo aquí Oh, no Tremenda frase la que se mandó la china Déjalos que hablen Que yo te tengo acá O sea Que digan lo que quieras Y total Vos y yo sabemos Cómo somos Quienes somos Ellos saben lo que... No, no, no Amo esta pareja, les juro, por favor No, no, es que ahí bailando bajo la lluvia Muy de película Suenan tan increíbles Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby me tiene hipnotizada Pensando en ti todos los días Es que esos temas a la china me parece que quedan bien Porque con el tema que hizo con el polaco No me acuerdo cuál era Eh, también Era una onda así muy... Como tipo cumbia, retón Ahí De ese estilo, ¿no? Y los invitados ahí atrás No sé si van a bailar O quieren salir corriendo todo ahí Pero nunca van a contarte Lo bien que tú me quedarías Baby me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Uy, no, 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 para, para Los anillos ¿Qué pasará con los anillos? ¿Se darán un beso? Le copió la boca No, no, me muero Son hermosos Chicos, mil perdones Que lo tuve que parar cada rato Pero... Youtube me lo bloquea Si no... A ver... ¿Qué tengo para decir? Es que a mí este chico me tiene hipnotizada también ¿Cómo no te va a tener hipnotizada? Eh... Me encantó Es brutal Lo volvería a escuchar Una letra ¡Ay! Que fue todo tan increíble Un video tan espectacular Con cada detalle Como si fuera... Una web real ¿Se habrán casado? Arre Son hermosos Que no tengo más nada que decir Me super encantó Si lo volvería a escuchar Es un tema Realmente para Para dedicar Eh... Nada... Viva el amor No tengo más nada que decir Chicos Me re encantó Ahí verlo a Rusher Tan enamorado de la china Eh... Que digan lo que digan Las personas Total Ellos saben bien Lo que sienten cada uno del otro Y se los ve tan bien juntos Nada más para decir La edad Es lo de menos La edad Es un número simplemente Obviamente No te vas a poner a salir Con un pibe de 15, 16, 17... No... Ja... No sé... A mí... No me va esa... Eh... No... No me va esa... No... No me va a pasar... Por eso...